Arnulfo Castorena y la demostración de que el deporte puede salvar vidas y que en México estamos llenos de chingonas y de chingones. Vamos a escuchar el himno nacional de México. ¡Gracias! Música Tocando con la mano la bandera mexicana, besando un oro más y levantando el puño en señal de victoria. ¡Cuatro veces campeón paralímpico! ¡Gracias a Arnulfo Castorena por hacer lo posible! ¡46 años de edad! ¡Padre de siete niños! ¡Esposo! ¡Leyenda! ¡Figura del deporte mexicano! Bueno, Dora Mitzi González, enhorabuena para Arnulfo Castorena. ¡Qué majestuoso momento nos ha regalado Arnulfo Castorena! Hay que sentirnos orgullosos de nuestros atletas. Él es un maravilloso atleta, como tú ya lo comentaste. Es un hombre de resiliencia, de coraje, de esfuerzo, de dedicación. Y aquí se ve reflejado todo ese gran esfuerzo que él hizo de entrenamiento. Y estamos muy felices. Felicidades a toda su familia, que ahí lo acompaña su esposa, que lo va empujando. Conchita, felicidades. Increíble Arnulfo Castorena, le mando un abrazo desde acá. Ahí está, junto a su esposa Conchita, reiterando el agradecimiento a Beto Lati por permitirnos presentar este fragmento de su libro Cien Glorias de México, de niños a campeones. Y sí, un verdadero campeón. Un libro en el que, por cierto, Dora Mitzi, tú también apareces, dicho sea de paso. Así es que sí, son las glorias del deporte mexicano. Vamos a hacer una pausa con estas imágenes. La vuelta paralímpica y el himno nacional mexicano que ya se escuchó por primera vez en esta arena.